No creas que por bonito dinero te debe llegar Si te amanece dormido, dormido te quedarás Le buscas un paro a todo, si te hablan de trabajar Les dices que estás durmiendo, que tienes que descansar Para el vicio y las mujeres, el tiempo te ha de sobrar Y al baile con los amigos, de gorra siempre andarás Para el vicio y las mujeres, el tiempo te ha de sobrar Y al baile con los amigos, de gorra siempre andarás No hay flojón que no sea dragón, tampoco burro que no quiera andar Más vale feo, pero con dinero, pero hay güerito que risa me das No hay flojón que no sea dragón, tampoco burro que no quiera andar Más vale feo, pero con dinero, pero hay güerito que risa me das No creas que por bonito dinero te debe llegar Si te amanece dormido, dormido te quedarás Le buscas un paro a todo, si te hablan de trabajar Les dices que estás durmiendo, que tienes que descansar Para el vicio y las mujeres, el tiempo te ha de sobrar Y al baile con los amigos, de gorra siempre andarás Para el vicio y las mujeres, el tiempo te ha de sobrar Y al baile con los amigos, de gorra siempre andarás No hay flojón que no sea dragón, tampoco burro que no quiera andar Más vale feo, pero con dinero, pero hay güerito que risa me das No hay flojón que no sea dragón, tampoco burro que no quiera andar Más vale feo, pero con dinero, pero hay güerito que risa me das Ha, ja, 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 ja Gracias por ver el video.